Descubierto, tu sal corriendo, te cojo, no miento, me cogerán corriendo Cariño, lo siento, pero no me arrepiento, estaba durmiendo pero estoy despierto Tu dame un buen viento y llégale a buen puerto, en el país de ciegos el rey es el tuerro Y no me puedo morir porque ya estoy muerto, salir contigo y llevarte al puerto Y fin de cuento, y me pongo violeta, estoy pensando rápido y rimándole Y sé que cuando muera iré al infierno, arderé contigo por siempre en el fuego eterno Su cara de ángel, todo en ella era bueno, se convirtió en demonio cuando le puse los cuernos Decir adiós, volver a vernos, discúlpame mi amor si es que me pongo tierno Tú ten cuidado, yo te lo advierto, si paso con los míos tú ponte a cubierto Pipa a mano, dormo despierto, en un reloj de arena en medio del desierto Pasado lento, futuro incierto, un par de cientos en el banco han descubierto Tan descubierto, tú sal corriendo, te cojo, no miento, me cogerán corriendo Cariño, lo siento, pero no me arrepiento, estaba durmiendo pero estoy despierto Tú dame un buen viento y llegaré a buen puerto, en el país de ciegos el rey es el tuerro Y no me puedo morir porque ya estoy muerto, salir contigo y llevarte al puerto Y fin de cuento, y me pongo violento, estoy pensando rápido y rimando lento Y puta lo siento, sabes que no miento, pero es lo que siento Y no me arrepiento, estoy rayado de esto, a tomar viento Y sé que cuando muera iré al infierno, arderé contigo por siempre en el fuego eterno Su cara de ángel, todo en ella era bueno Se convirtió en demonio cuando le puse los cuernos